Primero, vivo por mi madre y muero por el barrio Segundo, soy leal y puntual hasta el juicio final Y tercero, me confrontas y enfrentas el plomo Las balas, las velas, las penas entierran, la sangre derrama La calle me aclama, odiando como Obama Mi letra como llama, que nadie apaga Ya tú sabes, esa es tú, la Liga Latina Maquila del Flow Muy pronto en México, con mi gente de Zacatecas Zairo, ya tú sabes, el Chamuco Sánchez Con mi gente de Zairo, clica Y un saludo a DJ Masai, el perro del agua Matando la liga con los cangris Y F2, la Liga Latina, ya tú sabes Y un saludo muy cordial a Aridai, Valencia, Mora Moviendo la página de Fans de Guadalajara a México De F2, la Liga Latina, un placer, los quiero mucho Y pronto estamos en México, ya tú sabes F2, la Liga Latina Maquila del Flow, House of Hits Y Panamá, Tampa Productions Chau! 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 Chau!